La comunidad Elis Rancho del municipio de Salcedo protestó este jueves demandando la terminación del centro educativo que no reúne las condiciones para que los profesores impartan docencias. Reunido en protesta porque hace más de cinco años que esta escuela la iniciaron y no han vuelto a dar ni siquiera una queja. Tenemos hasta la cancha que era lo único que tenía la comunidad y hasta la cancha la desbarataron. La verga de adelante está con un alambrito que lo puso la directora porque los muchachos también salían a la calle sin orientación. Y la escuela, vean las condiciones, como que están sin terminar y el pabellón que está parado tiene una grieta donde están los muchachos recibiendo la clase. Así es que necesitamos que el presidente y educación se pongan en esto porque esta escuela con el tiempo desaparece si ellos no ponen de su parte. Este centro ni siquiera agua tiene, aquí se recibe un camión de agua y es porque lo donan de la provincia de España. Nosotros estamos aquí reclamando que se reinicie la escuela. Hace más de cinco años que la iniciaron y la dejaron inconclusa. Nuestros niños están padeciendo, los profesores están padeciendo porque ya no aguantamos más esta situación. En cámara Yureli de Jesús, NTN, Robinson Polanco.